La Casa Managua nos sigue sorprendiendo con diferentes encuentros fotográficos. En este caso mostrándote la fotografía documental de dos obras de dos reconocidos artistas. Hola, el 5Squines es un grupo dedicado a lo que es la fotografía artística acá en Tucumán. Arranca en octubre del 2012, hace un par de meses. Y básicamente arranca porque vemos que hay mucha actividad artística acá en Tucumán. Tanto en lo que es fotografía como en lo que son artes visuales. Hay una movida muy grande en lo que es Facebook e Internet. Y nos parecía que era momento de poder juntarnos, encontrarnos, tener contacto directo con los fotógrafos, poder charlar. Con lo cual armamos este ciclo de charlas que se viene llevando desde octubre todos los meses. Y donde vamos viendo cada mes distintos géneros de lo que es la fotografía. Siempre con fotógrafos invitados que nos muestran su trabajo. Y bueno, nos cuentan su experiencia y su visión sobre lo que es la fotografía. Soy Pablo Toranzo, licenciado en geografía. Llegué a la fotografía medio de casualidad, por gusto, por interés. Y en la mayoría de mis trabajos siempre iba a ser otro laburo. Y terminaba haciendo trabajos fotográficos por ese gusto. Después en el 2006 hice un posgrado de comunicación, edición y relato documental. En la Universidad de La Sorbona, con Sebastián Salgado. Y ahí ya comencé a profundizar sobre la temática documental desde la fotografía. Bueno, hoy lo que he mostrado es hacer algunos trabajos que hice en el pantalón del Brasilero, en Amazonas, en Irak. Algunas secuencias de cómo comencé como fotógrafo en escalada, que soy escalador. Y otros trabajos ya de Argentina que muestran la realidad de las salinas cordobesas y las poblaciones circundantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Satirio Orellana. Fui invitado por los chicos de Cinco Esquinas a dar una charla junto a Pablo Toranzo de fotografía documental. Básicamente me dedico a la fotografía de prensa y documental desde hace ocho años. Y bueno, la iniciativa de las charlas está buena. Los chicos nos propusieron hacer esta charla, así que bueno, siguiendo esta movida que generaron ellos y que creo que es muy bueno para la fotografía aquí en Tucumán y que la gente pueda venir a un bar, pedir algo y de paso escuchar y ver fotos, charlar un poco. Me parece que está muy bueno y nada, eso. Todas las actividades de Cinco Esquinas las pueden encontrar en Facebook. Tienen que buscar Cinco Esquinas Grupo. Y además acabamos de lanzar un sitio web que es cincoesquinasconnumero5.net cinconumeroesquinas.net Ahí también van a ver, digamos, todo lo que son estos encuentros y también van a ver todos los fotógrafos que pasaron por acá, que ya son más de, por lo menos, doce, con sus galerías y sus trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!